Tiene usted razón en una cosa. Nosotros hasta este momento no habíamos hablado nunca de la presencia en el Gobierno, pero quiero recordarle que tampoco la habíamos descartado. O sea, hace ya, yo creo que más de un mes, quizá dos meses, que nosotros dejamos de descartar la posibilidad de estar dentro de un Gobierno. No le puedo concretar, porque todavía no hemos pensado en ello, que ministerios o que carteras quiere Ciudadanos en ese Gobierno, si ese Gobierno fuera posible, porque es que se lo garantizo. No pertenece a este aumento, no ha pasado por nuestra cabeza esa parte, pero sí ha pasado por nuestra cabeza que un Gobierno monocolor del Partido Socialista sería demasiado débil para tirar adelante, como Gobierno, el acuerdo de reformas. Es decir, creemos que hace falta el compromiso de los dos firmantes que lo negociamos. Y que eso está ahí, que han pasado ciento y pico días, que otros pudieron estar en negociaciones si no quisieron estar, y que he llegado a este momento, llegada, digamos, a estas alturas del proceso, lo que se puede es integrarse, que vamos, aceptar el acuerdo integralmente o no aceptarlo. A ver, no le digo a usted que no se pueda, oiga, que podemos mejorar esto aquí. Bueno, sí, mejorémoslo, ¿no? Pero que vamos, poco vamos a cambiar. Gracias.